Muy buenos días Tulio, te agradezco que nos regalemos este minuto para decirle a Benchada, paremos la violencia, vivamos el fútbol con alegría, con emoción, seamos rivales pero en la cancha, que afuera reine la alegría y la amistad. Muchas gracias por invitarme a esta reunión, para mostrar a los hinchas del Cali de América que en la cancha somos rivales pero que afuera somos hermanos, que el fútbol tiene que ser un motivo de alegría, de unirnos, no de guerra. Mientras tanto los hinchas del Cali de América a disfrutar el fútbol en paz, sin violencia. Tulio, como muestra de solidaridad por lo que estamos pasando, quiero darte la camiseta del Cali, que usemos la camiseta como símbolo de gran amistad, como símbolo de futuro y como símbolo de respeto para las familias que llevan a sus hijos y a todos los que van a ver este espectáculo. Un placer para mí entregártela y muchas gracias Tulio. Igualmente le hago entrega a la camiseta del Cali América como un símbolo de unión, de paz, de solidaridad, de hermandad entre los dos equipos emblemáticos del Valle, que representan el fútbol en Colombia internacional. Por ello invitamos a todos los hinchas americanos y galeños que disfruten en paz, que paremos esa connotación, que no sean violentos, que disfrutemos del fútbol en paz. Cali y el Valle ha sido representantes del paz de alegría. No la acabemos, recuperemosla y sigamos viviendo en paz y alegría. Como tal, me pondré la camiseta del América hoy para decirle a los hinchas caleños, podemos ser amigos, seamos rivales en la cancha, pero grandes amigos en la calle. Gracias. Tulio sello una época histórica, que sea un día histórico para el fútbol colombiano, para el fútbol del Valle. Nos hemos puesto las camisetas de los rivales con respeto, para que ustedes hagan lo mismo en la calle, con mucho respeto. Doctor Lina, repito que tenemos siempre unidos por el fútbol en paz y por el fútbol en paz. El fútbol debe ser un motivo de alegría, de unión, no de que el fútbol colombiano. Señores, hinchas de Cali y el América, y nosotros estamos en el fútbol en paz. Muchas gracias, Tulio. Igualmente. Gracias.